Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Estuve loco en el mundo Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que tú me puedes joder Y te encuentro en tu auto guarda Estoy yo bailando No eres mi menoreda Te digo la verdad Te extraño el 14 y a la Navidad Y yo pongo en la parte posterior Con cada uno para el tiempo De la superior Y yo pongo en la ropa anterior Cada polvo mejor que el interior Pero no como el primero Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuvieras en el mundo Aún en el lado Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que tú me puedes joder Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Estoy yo bailando No eres mi menoreda Te digo la verdad Te extraño el 14 y a la Navidad Y yo pongo en la parte superior El carro para el tiempo El carro para el tiempo De la superior Y siempre la ropa anterior Cada polvo mejor que el interior Pero no como el primero Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuvieras en el mundo Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que tú me puedes joder Y tú no vas a volver Yo y yo bailando No eres mi menoreda Te digo la verdad Que tú no vas a volver No eres mi menoreda Polvos en la parte posterior Del carro para el tiempo Y en el superior Siempre la ropa anterior Cada polvo mejor que el interior Pero no como el primero Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Estudiaste en el mundo Amén.